What's up carpas, ¿cómo andan? Primero que nada se preguntarán por qué me veo así tan producida y es porque acabo de terminar de grabar un flash make-up de Instagram pero da igual, no va al caso El día de hoy quiero regalarles un pero salseo del bueno, del que les encanta pero no va a ser gratis gente, no va a ser gratis Quiero que aprendan una lección a través de mi historia y que sean un poco más empáticos con gente como yo que igual no somos pocos, somos bastantes Antes de que hagan una crítica por el título tan bomba del video quiero que sepan que yo soy parte de la comunidad de League of Legends hace 6 años y voy a hablar de la parte mala que es lo que me acaba de pasar hace unas semanas pero no quiere decir que no hay una parte buena o sea, la parte buena es bomba o sea, me he sentido integrada a una comunidad pero muy buena donde hay gente copadísima, donde he conocido amigos donde he estado en grupos así que nada que ver esto del malo, que solamente sea malo hay una parte buenísima y es la que les digo que es integración, bombas Quiero que sepan que yo siempre, socialmente, en la real life no fui muy aceptada y creo que esta parte de los videojuegos en general ya no voy a hablar tanto de la comunidad de League of Legends en los videojuegos en general siempre me he sentido como parte de una especie de chica popular increíble que siempre quise ser en el colegio y nunca pude serlo ¿Por qué no me dejaron ser popular? No Bueno, como les dije, esto no va a ser gratis ustedes saben que no es lo mío hacer salseos del bueno de hecho, todo lo contrario, los que ven mi stream hace tiempo ya saben perfectamente que jamás me involucro en cosas y que si lo hice ahora fue por una estupidez porque pensé que todo iba a ser en broma iba a seguir siendo en broma y que la broma iba a ser súper divertida y no íbamos a súper divertir pero no fue así, gente la broma se me salió de las manos y se nos salió de las manos no sé si culparme a mí o a todos creo que es más culpa mía qué mal tener que darle explicaciones por eso no me gustan los salseos me carga la negatividad o sea, si me odian por algo que no sea por un chisme es una estupidez y que se genere odio por eso a mí me choca y por eso quisiera aquí aclararlo todo hace no muchos días de hecho hace como dos o una semana atrás se hizo famosísimo un clip mío benditos y malditos clips benditos y malditos clips un clip mío donde yo hago un boqueo intenso pero de los fuertes así ya bueno, así ya conocido mejor como Silla me gusta más decirle Silla y lo comparo con M que es empanada y se hacen palabras muy bonitas ya quiero que sepan el video el clip este donde yo digo que básicamente yo digo que a Silla o sea, que a Silla se lo iba a violar empanada y lo digo de una forma súper hermosa o sea, lo estoy diciendo de una manera pero súper ¿cómo decirlo? de una manera súper explícita o sea, lo digo explícitamente digo cosas pero durísimas y después digo amor del bueno yo encontré genial el clip no sé por qué se enojan tanto quiero darles más que nada una perspectiva de la gente que ve mi stream de la gente que es parte de la comunidad que no es pequeña o sea, ustedes tienen que entender que yo no soy una tarada que habla por hablar hay una comunidad que sabe como las bromas que se hacen dentro de ella no es poca gente somos no sé son 30.000 followers más de 30.000 followers en tweet entonces no sé en Instagram también somos una banda hay una capriarmi donde somos más de 5.000 personas entonces no sé la gente que no entiende nuestro sentido del humor que es una comunidad grande a mi parecer no sé siento que hay gente que tiene que entender y por eso hago este video en el stream hay un concepto llamado insultos amigables suena horrible suena estúpido pero sí, gente todo el mundo sabe que yo soy Disurus o sea, abajito Disurus Gaming siempre hago oídos Disurus otro soy una bandera Disurus todo el mundo sabe eso pero no significa que yo solamente auto no, que era como moto what the fuck bueno, la gente sabe que soy Disurus y como era esta pelea Disurus vs Lion boom nos empezamos a pelear por el chat o sea, el chat contra mí el chat contra el chat de Disurus el chat de Lion y yo y empezamos a decir un montón de cosas en ese chat, gente ese mismo día que salió el clip estaban todos pero súper súper duros durísimos tratando de de insultar ay, no sé qué cómo te vas a sentir cuando se violen a EMP y todas esas cosas entonces yo vine y leí un comentario creo que grande no me acuerdo qué pasó pero estaba leyendo un montón de comentarios muy basura hacia EMP entonces yo vine dije y en mis impulsos de estupidez en mis impulsos de idiotes vine y dije estupideces hago streams normalmente de 6 a 8 horas y no puedo controlar cada palabra que digo estoy jugando me enojo me río digo estupideces leo estupideces entonces no puedo controlarlo es innato y de todas esas horas no me puedo preocupar de qué sale clip y no sale clip y qué pueden o no descontextualizar entonces eso es lo que me pero todo esto era en un ambiente de risas o sea después de todo eso o sea al final del clip digo amor del bueno qué 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 si alguien se vio a la otra persona no es amor es una estupidez es parte es parte de mí es parte no quiero decir que soy estúpida no necesariamente soy estúpida pero el stream es entretenimiento es humor en general se hacen ese tipo de cosas en serio lo sacaron para descontextualizarlo y no estoy siendo ardida como Luis Juan lo dijo en un stream y en un video de youtube y Luis Juan no sé por qué está tan contra mí mi ardición sobre este tema pero es que es verdad o sea me hicieron daño y quiero y quiero que sepan esta historia porque me hicieron sentir mal y me hicieron daño mal y quiero que se calmen un poco la gente que empezó a ser así bueno aquí viene la parte del salseo la parte que a todos les interesa de por qué me puse a llorar no literalmente de por qué me puse a llorar y me ardí y todo y hasta puse en secreto la capriar mía en grupo secreto ya no era un grupo cerrado ya nadie podía unirse a la capriar mía todos se preguntan qué pasó algunos suponen algunas cosas les voy a decir lo que en realidad pasó pero antes de decirle lo que en realidad pasó quiero pedir disculpas igual si alguien se sintió ofendido no fue mi intención ofender a nadie menos ofender a quien nombro directamente a Silla yo creo que Silla es un muy buen midlaner no sé quién es mejor si Silla o Emp espero que los dos sean muy buenos y los dos se peleen y gane uno y después gane el otro y después venga Faker y se los viole y no, no, no me van a sacar otro clip de esto no, pero algún día los dos le ganen a Faker le ganen a cualquiera y sean competitivamente en nivel pero bomba altísimo el mejor bueno, aquí voy porque publicaron ese clip en muchas ARMYs en muchos lados lo publicaron en Twitter no sé en dónde más no quiero ni saber en dónde más está publicado ese video de hecho hasta Luis Juan lo vio en su stream hay un video en YouTube de Luis Juan reaccionando al video no, este Luis Juan es un él sigue un tarado tranqui nada Luis Juan éxito lo que más me dijeron cuando me insultaban y yo trataba de defenderme y yo no hice nada perdón no, no, no no me defendía así sino que decía me sacaron de contexto en mi stream hay un ambiente y esto o sea todo el que me conoce sabe que los esports para mí son súper importantes no quiero echar abajo ningún equipo ojalá que los dos fueran a 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 figura pública gente, yo una figura pública, entonces tenía que serme responsable de todo lo que decía y tengo que aguantarme todos los insultos que hacían hace a mí gente, figura pública el papa, figura pública Michelle Bachelet figura pública Obama yo soy una persona que tiene una comunidad nomás, no soy una figura pública, que mi opinión sea súper respetable, tendré mis opiniones y quien quiera seguirlas las va a seguir, pero no, no soy no soy tan un ejemplo así como de figura pública y tengo que bancarme todo y soy súper respetable, y prácticamente me tratan como si no tuviese sentimientos, una vez esto fue hace mucho tiempo en mi Facebook Caprice, alguien me dijo gorda, no me acuerdo quién me dijo qué mucho de abajo defendiéndome Caprice, estás muy delgada bueno, mucha gente defendiéndome y abajo el tipo respondió pero si ella es una figura pública, no le deberían afectar estas cosas ¿qué? o sea, ¿cómo no me deberían afectar estas cosas? o sea, yo no sé si me encuentran enorme a mí y soy una figura pública casi igual que que Trump o se sienten inferiores que sienten que su opinión no vale nada y para mí vale cualquier opinión o sea, a mí me dicen cualquier cosa fea y a mí me va a doler porque tengo sentimientos porque leo las cosas y aunque crea que es mentira aunque me digan carpa, tienes las orejas grandes yo que tengo unas orejas yo que tengo unas orejas muy pequeñas aunque me digan eso lo voy a leer y algo me va a provocar o sea, me voy a acostar quizás me acuerde quizás no y voy a pensar fuck puede ser que sí tenga las orejas grandes y si me lo dice otro más diga ¿qué pedo con mis orejas? o sea, ¿por qué tienen que? porque primero ya ese fue el primer tema por ser figura pública no tengo sentimientos y lo otro es ¿por qué tienen que ser tan haters? o sea, ustedes insisto no sé si creen que yo soy gigante o ustedes se sienten muy pequeños pero sus palabras son muy poderosas y en vez de decirme gorda o insultarme de cualquier forma es que me decían me decían que o sea, por haber dicho lo que dije en el clip lo que más me dijeron fue que yo era prostituta o sea, lógica lógica o sea, hice el clip y después me fui a prostituir a la esquina, güey entonces creo que voy a poner el ejemplo de gorda porque creo que no puedo decirlo constructivamente que dije de ser prostituta pero por ejemplo siempre me dicen eh gorda de mierda obesa asquerosa y por qué no pueden ser así como o sea si no les si no les gusta mi forma de ser ya sea mi personalidad o mi físico primero porque me ven pueden dejarme de seguir de cualquier manera y créanme que no se van a volver a encontrar conmigo porque yo hago esa práctica de la gente que no me agrada y me resulta una bomba pero si en realidad tienen una estima hacia mí en vez de ser así de tóxico yo creo que lo mejor que deberían hacer es decirme en vez de decirme Capri eres una asquerosa obesa carpa mirate esta rutina de ejercicios que está pero de tonatres y boom y me manda una rutina y yo le digo ah mira si está buena y ahí yo veré que hago la puta rutina pero pero sean más constructivos quiero que esto lo apliquen en toda la gente que ustedes piensan que es una gigante figura pública en serio tenemos sentimientos y leemos cosas que a veces no nos agradan y nos daña nos daña yo ayudando a uno o a una quedo que este video la rompió bueno primero el día que empezaron las partidas empezó no sé si empezó pero empezó cuando cuando la partida el día que fue la partida de Lion e Isurus mi army explotó en memes y cosas de que iba a ganar Lion de que iba a ganar Isurus de que iba a perder blablabla cuento corto perdió Isurus y boom toda la gente de Lion empezando a poner más memes y más cosas lo que fue divertido de hecho fue muy divertido se empezaron a burlar bien eso no fue el problema muchos creen que eso fue el problema así como ya se pasaron de memes tontos no 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 eso está bien porque todos los que estaban posteando en la Capri Army eran los que estaban en el chat los que estuvieron en el chat previamente al MSI entonces sabían todos sabíamos que todo eso era como casi como que son de paz y que era una estupidez y bromas para divertirnos entre nosotros pero al final somos una familia y nos queremos ay carpa el problema problemoso problemón fue que el salseo que había en la Army que era un salseo sano un salseo privado un salseo cerrado no era un salseo así como de ustedes que le dicen que la gente quiere fama entonces el salseo no nada con el salseo fue como un salseo picantillo para para prender un poco las cosas del hype de la MSI y prender un poco el hype de ustedes saben la cosa es que se desbordó no se desbordaron los memes se desbordó más o menos la pelea y fueron a otras Armies publicaron mi clip sacado súper de contexto publicaron un montón de cosas bueno toda esta gente se puso a insultar insultándome de forma categórica en cada red social estoy diciendo en cada red social en Instagram en mis fotos de Instagram en privados de Instagram en Facebook en privados de Facebook en mi Facebook personal en mis fotos de perfil de mi Facebook personal en Twitter diciéndome que era una prostituta diciéndome que era que me matara o sea que me mate o sea yo hago digo algo y oh no debía haber dicho eso creo que me voy a matar que si me gustó mi violación porque perdió Isurus o sea porque perdió Isurus me violaron entonces si me gustó o si no que me iban a violar más ¿qué? cosas obscenas diciéndome tratándome mal y después como queriéndome violar o sea te voy a violar así así de fuerte o sea horrible ¿saben qué fue lo peor de todo? esto este el pic del salseo después de esto pueden cerrar el video ya expliqué creo que casi todo lo que tenía que explicar primero voy a dejar que pase el helicóptero voy a contar lo fuerte fuertongo que pasó me enviaron a mi facebook personal un Dickinson ustedes saben qué es un Dickinson un Dickinson una foto de un tipo insultándome insultándome y diciéndome claro igual que todos estos tipos que primero me insultan y después me dicen que me van a violar what the fuck y después como diciéndome pum toma un Dickinson mi Dickinson para vos tonta y no es tonta se imaginarán lo que es después entonces eso fue lo peor en ese momento me sentí muy mal o sea gente yo estaba tranquila en el sillón y en mi celular sonaba cada rato notificación 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 cada notificación que abría era un insulto y al abrir la notificación de este mensaje con el Dickinson dije ok tengo que parar esto gente que se unía a la Capri Army a mi Army mi familia la Capri Army nadie me la toca nadie nadie la Capri Army es el lugar más santo y sagrado de todo el universo y nadie puede entrar a ser tóxico o se ejecuta no mentira yo criticando lo que me dicen que me maten y ahora yo matando gente ok entonces se puso a entrar gente a la Capri Army para ahora después de insultarme en todas mis redes sociales llegar a contaminar la Capri Army y ahí dije basta 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 puse la Capri Army en secreto y estuve a punto pero a punto hice un post de la Capri Army de hecho y estuve a punto de cerrar mis redes sociales a bloquearme o sea desaparecer ya me hicieron sentir mal y se acabó se acabó todo y no vuelvo a decir ninguna otra otra frase que pueda ser sacada de contexto para que alguien mal intencionado porque no sé con qué otra intención o sea imagínense que hay un video de puros compilados de Isurus diciendo que van a ganar o sea qué equipo qué equipo va a decir no creo que voy a perder wey compilado de que Isurus cada jugador diciendo que van a ganar que tienen confianza que creen que le van a ganar a Lion por ahí tirando algo medio con picardía y yo también diciendo mi super clip alguien se dedicó o sea alguien no sé de quién es el canal pero alguien hizo un video con esa compilación o sea esa persona para mí no lo voy a insultar aquí pero esa persona yo no entiendo yo no la entiendo o sea si se full divirtió y se rió jajaja no sé qué qué bien por lo menos alguien se divertió con esto pero yo no yo no no me cabe en la cabeza no me imagino al pidea buscando todo así como wey tengo que buscar todo clip y todas estas cosas porque acaba de ganar Lion y quiero que estos pites se metan sus palabras por el pip bueno al final todo esto creo que ya está en el olvido quizás vuelva un poco más al yo subir este video vuelva un poco más eso que la controversia pero al final pasan los días y esto se acaba quiero que sepan de que yo no armé esto yo a propósito porque hay mucha gente que también me dijo que lo armé para perro déjate de ladrar pompidú hay gente que me dijo que armé todo esto para ganar más gente y sí gané más gente de hecho en el stream próximo que hice a eso llegaron muchas más personas pero a mí no me interesa no es mi contenido yo no quiero sobrevivir del salseo no quiero ser un streamer que en base a salseo tiene a su gente me he involucrado involuntariamente pero siempre trato de aclararlo lo antes posible y creo que este ha sido el salseo más grande de mi vida como streamer y por eso estoy haciendo este videín para aclararlo todo bueno y cerrando ahora sí que casi que cerrando yo con este video quiero que aprendan una lección que sean un poco más empáticos y sensibles con sus supuestas figuras públicas porque no son tan grandes como ustedes creen no son dioses tenemos sentimientos aunque no sean sinceros con eso y digan que no sí afectan algunas cosas les afecta hasta cuando los abandonan y le dicen malo de mierda y se van y le empiezan a bajar los números eso también empieza a afectar porque empiezan a pensar que están haciendo algo mal pero bueno a lo que voy es que no quiero no quiero que ustedes saquen este discurso barato porque encuentran un discurso baratísimo diciendo no quiero que lo anden diciendo por redes sociales que somos hermanos que no sé qué que vienen de palabras en redes sociales y que vengan a demostrar no no demuestren nada practiquenlo interiorícenlo ustedes no saben lo genial que es estar en una comunidad donde todos como que nos nos podamos insultar y que nos sigamos queriendo y que con esos insultos nos ríamos el que se siente mal y eso es lo bueno que todo es así un quilombo pero el que se siente mal todos paran y le dicen eww es broma y tranquilo te quiero yo no creo que me pasé con yo no creo que me pasé con el clip que hice de Silla y Empanada porque el contexto era de full risas nadie se ofendió en el momento pero si alguien se ofendió fuera de esto o sea solo viendo el clip sin ni siquiera conocerme ahí sí ya pido una disculpa mi intención no era ofender a nadie yo creo que esta comunidad sea una bomba y que la pasemos bien y que todos queramos ser parte de que no haya ningún parásito hater que lo único que quiera es destruir porque no es capaz de unirse a la comunidad o sea no es capaz o sea le da tanta rabia no poder integrarse a una comunidad tan buena que lo que hace es toxiquear eso es lo que pienso por ejemplo del chico que hizo el video así uy sí bueno gente espero hayan aprendido una buena lección para la gente que es muy buena en la comunidad creo que esto le sirvió este video le sirvió para entretenerse un rato pero para la gente que es hater ojalá tomen conciencia y sepan que hacen daño con sus palabras que dejen de ser tan así porque quizás no sé quizás el rubius jamás en su vida va a leer su comentario petín que esté ahí chiquitito pero yo leo todo lo que me escriben y que sean cosas malas no me gusta nada de verdad no me gusta nada quiero que sepan no solo conmigo con todo el mundo de que no pueden ser así pueden ser mejores personas y pueden crear algo muy bueno siendo mejores personas cambian ustedes cambian todos alrededor y recuerden gente yo no soy una figura pública solo soy una pequeña pibita que juega a Zaira y que se dedica a hacer stream de entretenimiento para que pasen un buen rato y es lo preciso que voy a hacer ahora después de grabar este video hoy fue un día muy productivo muchas gracias por ver adiós carpas